Música Legisladores y especialistas de distintas organizaciones nacionales realizaron una jornada con el fin de combatir a la denominada obesidad infantil. 40 millones de chicos en el mundo tienen sobrepeso y 10 millones hace más de 10 años que lo padecen. A los niños adolescentes, que son la mayoría que tienen el problema de la obesidad, es una mala conducta en el hábito alimentario, que es lo que más noto, una falta de preocupación a veces por los padres o preocupación, pero al estar trabajando en tantos lugares o tanto tiempo fuera de la casa, queda el niño mayor tiempo en el colegio o en la casa solos. Influye mucho lo que es el clima, influye mucho la preocupación en cuanto a los padres de poder llevarlo a un deporte o no. Creo que en la provincia hay muchos lugares donde se pueden realizar deportes. Es muy importante el control pediátrico. Nosotros ahí insistimos en los deportes, conocemos los lugares donde se hace deporte. Insistimos en que el niño salga, en que sea acompañado permanentemente. Muchas veces hoy en día con el tema de globalización es mucho más fácil ir, tenemos al alcance de la mano muchas cosas que uno de chico no tenía, e ingerimos cosas que antes no era común. Entonces al chico para conformarlo le compramos un paquete de papas fritas, un chocolate, cosas así que en realidad eso a la larga le repercute a nivel salud, aumenta los ácidos grasos, los ácidos grasos que no son fáciles de sintetizar y se van acumulando en el cuerpo. Eso a la larga lo que nosotros tratamos de evitar creo que es el síndrome metabólico, que una de las causas es la obesidad. Es el sobrepeso y que lleva a la diabetes, hipertensión y un montón de consecuencias que es mucho más difícil una vez que llegamos a eso de volver para atrás. Más todo el problema económico que ha producido en el último tiempo, que muchos padres se han quedado sin trabajo o que permanecen más tiempo adentro por no poder pagarle una actividad física, eso ha empeorado la situación. En Tierra del Fuego, el sedentarismo, la mala alimentación y el encierro llevan a que muchos niños y adolescentes padezcan obesidad. Los cambios de hábitos en la familia se vuelven algo fundamental. Y el tema de lo que hemos visto también, tema familiar, no es que los padres nosotros consideremos que no se preocupen, pero son los cambios de hábito que implica que los chicos no repitan plato, que no se conformen los chicos con comida, que coman más sano toda la familia, que si eligen, por ejemplo hoy en día pueden comprar gaseosa, comprar gaseosa sin azúcar, ingerir cosas sin tanta azúcar, cosas de la comida, más una gaseosa con azúcar todos los días porque los chicos no toman agua. El chico tiene que hidratarse con agua, después que puedan consumir una gaseosa o un jugo cada vez en cuando, como antes pasaba, eso es más normal, o en un cumpleaños, pero no creer que se tiene que hidratarse solamente con jugo o con gaseosa.